¡Buenas tardes mis Karim, buenas tardes mis Tamaris, buenas tardes amigas! Hoy les voy a mostrar la flor de Nochebuena. La flor de Nochebuena se llama así porque florece en épocas navideñas. También se llama flor de Pascua o flor de Navidad. Esta flor es de origen mexicano. Hay una gran variedad de flor de Nochebuena, pero la más conocida es la flor de Loja. Tiene sus hojas flojas y pequeñas florcitas amarillas. La flor de Nochebuena florece bajo sombra en los meses de noviembre a febrero. La flor de Nochebuena es usada por las recolaciones de Navidad, por sus colores. Aquí tenemos dos ejemplos. Este es un adorno navideño y este es una corona. ¡Gracias! ¡Gracias!